Vene, vene, vene Marín, vene, vene Vene, vene Vene, vene Vene, vene Vaya Vene Vene San Vena 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo que te voy a llevar, mira pa' alentar! ¡Gracias! 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 Quiero bailar, contigo nada más Vamos a ver si funciona, oye este micrófono Quiero bailar, contigo nada más Quiero contigo bailar, la pena que está buena pa' gozar Quiero bailar, contigo nada más Felicidad, alegría, esta noche es especial Quiero bailar, contigo nada más Ay mira, contigo, contigo, contigo solamente Quiero bailar, contigo nada más 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por invitarnos a su fiesta Bernardo y Maribel ¡Gracias! Y su familia ¡Gracias!